6 equipos se disputaron los primeros puestos durante el gran torneo deportivo del Poli para la modalidad virtual. Los jugadores dieron todo de sí durante tres emocionantes partidos de microfútbol, baloncesto y voleibol. Pues estuvimos organizando el torneo para la comunidad virtual desde hace un mes. Estuvimos en tres jornadas, fue que baloncesto, voleibol y fucsala. Pues hoy es el día de la gran final. En el campeonato se inscribieron 273 personas y participaron 16 equipos, generando un espacio de sana diversión e integración. Nos tuvimos una experiencia muy bonita, tuvimos muy buena asistencia, la integración con las familias fue excelente. Los deportistas tienen un muy muy nivel, hoy tuvimos una final muy muy buena y muy buenos participantes. Brasil fue el equipo ganador en la modalidad de fútbol sala. En baloncesto el primer puesto se lo llevaron los estudiantes de amenaza verde. Holanda por su parte fue el ganador en voleibol. La experiencia fue excelente, es algo bueno que está haciendo la universidad para los de virtual. La lluvia no fue impedimento para que los deportistas se le asojaran en la cancha. Este primer torneo fue todo un éxito, por lo que sus organizadores, el departamento de sedes y CSU, prepararon una segunda versión. ¡Bien, Miguel, el suyo!